No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, na-na-na-na-na-na-na-na. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!